Arena y el FMLN continúan siendo descalificados por la población según una encuesta que revela que más hasta el 54% de los salvadoreños considera que las elecciones se llevaron a cabo de forma limpia. La mejor en la seguridad es uno de los factores que influyó en la decisión del 83.2% de la población en votar para que Nayib Bukele continuara por un periodo más en el ejecutivo, según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública. Las principales respuestas se concentran por el trabajo, las obras o los resultados que ha hecho ese partido para que continúe el régimen de excepción porque ha mejorado la seguridad, porque es el partido del presidente por los cambios. Pero el partido en gobierno hubiese logrado menos votos si su candidato presidencial no hubiera sido Nayib Bukele. Vemos que 53.4% de sus votantes no hubiesen brindado su apoyo a nuevas ideas si hubieran tenido un candidato diferente a Nayib Bukele. Mientras que un 37.1% dijo que si tuviera un candidato diferente igual hubiera votado por ese partido. Eso también se refleja al analizar el desplazamiento del voto entre la elección presidencial de 2019 y 2024. Hace cinco años, Gana tuvo el 62.4% de preferencia. Los que votaron por Gana en 2019 lo hicieron porque llevaban de candidato a Nayib Bukele. El informe también revela que el 54.6% de la población considera que los comicios del 4 de febrero fueron limpios. El grupo que señaló que las elecciones fueron limpias principalmente se destaca porque la mayoría de la gente apoyaba al presidente y a su partido, porque la mayoría de gente votó efectivamente por el presidente, porque la gente salió a votar y porque la gente está satisfecha con el trabajo que ha hecho el gobierno. En el caso de Arena y el FMLN continúan siendo descalificados por los entrevistados, quienes los asocian a robo, corrupción y fraude, con más del 73% de la población encuestada. Este es un informe de Marcela Rivera.